Los ERTE han garantizado en plena pandemia el mantenimiento del empleo de casi un millón de trabajadores y les ha proporcionado ingresos mensuales y también han servido para evitar una sangría en el sistema de pensiones gracias a que los empleados y las empresas han seguido cotizando. Pese a la caída de afiliados en el régimen en general de la seguridad social, las bases de cotización que determinan la base reguladora para calcular la pensión, de casi 14,5 millones, ha aumentado en 2020 un 5%, una buena noticia en el peor año del coronavirus. Así, las bases de cotización media, que se calculan a partir de la totalidad de las percepciones económicas, se situó en diciembre del año pasado en 1.964 euros frente a los 1.875 euros del ejercicio anterior. Más de 11 millones de estos cotizantes eran indefinidos y con jornada completa, que son los que tienen sueldos más elevados, y su número permaneció casi intacto durante el año pasado. El sector del comercio abarca el mayor número de trabajadores por cuenta ajena, pero su base de cotización media, que sirve para determinar las cuantías de las prestaciones de la seguridad social, es inferior a la media y se sitúa en 1.694 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!